Y antes de entrar con el video en sí, quiero mandar un saludo a Skinny Crazy, a Nicolás Traxur, a Mars Endermusic, a Lennon Valdivieso, a Fabricio Príncipe y a Conde El del Estilo Noble. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema desde Chibolo, del artista Zafre Labioso. A Zafre ya lo he escuchado en algunas ocasiones y me parece que es un buen artista que le mete muy duro. Y nada, vamos a ver qué tal le mete en este tema, que al parecer es un drill porque aquí han puesto Latin Drill. Ya he perdido varios carnales, en sucesos muy fatales, de Chibolo me han vinculado en muchos hechos delincuenciales, de Chibolo he sido fanático del sonido de los metales. Ten cuidado que las selvas de cemento salen de casa los jaguares, luego tú serás famos en los periódicos y en todos los canales. Empezamos durísimo con Zafre, o sea con ese flow muy característico ahí en el drill. Es muy, muy, muy duro Zafre, empieza muy fuerte aquí en el tema desde Chibolo. Y también la movie, la movie también está a la haraca. He sido fanático del sonido de los metales, ten cuidado que las selvas de cemento salen de casa los jaguares, luego tú serás famos en los periódicos y en todos los canales. Me chaparon los tombos, no dije nada, a todos los encaletes no me encontraron nada, gracias a Dios que yo pude librar. Gracias a Dios que chaparon los tombos, no dije nada, a todos los encaletes no me encontraron nada, gracias a Dios que yo pude librar. Gracias a Dios que yo pude librar. Estoy activo 24-7, se te pica hasta con un machete, luego como es la diabetes, se le pisa como a los tapetes. Como la diabetes, peña. Mis aretes, son mi poquina, a todos los encaletes no me encontraron nada, gracias a Dios que yo pude librar. Gracias a Dios que yo pude librar. Estoy activo 24-7, se te pica hasta con un machete, luego como es la diabetes, se le pisa como a los tapetes. Más estilo tiene mis aretes, son mi poquina, parecen cadete, mantequitos de esos paquetes. Más estilo tiene mis aretes, duro, 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 zafre, tiene un buen chanteo ahí. Me está impresionando, no me esperaba un tema tan bueno. ¿Qué? Dice aquí, aquí dice, a mí me han contado que tu papito te pagó la universidad. A mí me dan risa, yo no sé cómo están cantando doble, si nunca he tenido necesidad. A mí me apostaron que tu papito te pagó la universidad. Y desististe, tú eres idiota. O sea, quiere decirte, no sabes, no te lo sé. El reloj no se detiene, mis enemigos ya vienen, departí todos los week-ends, y aún así hacemos los cienes. Solo duro, dime quiénes, los escucho a todos iguales. Ya perdí varios carnales, de sucesos muy fatales. De hecho, lo más vinculado en muchos hechos delincuenciales. De hecho, lo he sido fanático del sonido de los metales. Ten cuidado que en la selva de cemento salen de casa los jaguares. Luego tú serás famoso en los periódicos y en todos los canales. Tú eres un clown y también un clon. Hay un puto débil como Sansón. A ti no te conocí ni en tu propia zona. Tu puta vino me traigo el calzón. Yo estoy de, no tengo corazón, pero tengo conexiones hasta en prisión. Siempre veo con la situación. Yo siempre actúo con mucha discreción. De hecho, lo más vinculado en muchos hechos delincuenciales. A la aracoa, aquí creo que dices tú eres un clon y también eres un clon. O sea, eres una copia y también eres un payaso, ¿no? Tengo el calzón. Yo estoy de, no tengo corazón, pero tengo conexiones hasta en prisión. Siempre veo con la situación. Yo siempre actúo con mucha discreción. De hecho, lo más vinculado en muchos hechos delincuenciales. De hecho, lo he sido fanático del sonido de los metales. Ten cuidado que las selvas de cemento salen de casa a los jaguares. Luego tú serás famoso en los periódicos y en todos los canales. Me chaparon los tombos, no dije nada. Todos los encalete no me encontraron nada. Muy duro ese corito, ¿eh? Gracias a Dios que yo pude librar. Gracias a Dios que yo paro los tombos, no dije nada. Todos los encalete no me encontraron nada. Gracias a Dios que yo pude librar. Gracias a Dios que yo pude librar. Gracias a Dios que yo pude librar. Todas las cosas que yo tenía, ¿me entiendes? A veces enseño que lo vas a comer. Pero, ya que yo sé, pero yo sé. Siempre me ha soltado hacer. Tú no puedes ponerte en mi lugar, ¿eh? Pero un beat, ¿eh? Y ahora, directamente salió. Donde cuando tú vas a comprar y el pan tiene que salir con miedo. Desde chivolo. Zafre labioso. Duro. Ya va a acabar, creo. Sí. Y acabo. Nada, el tema está buenísimo. Me ha gustado. No me esperaba un tema tan bueno. Ya había escuchado a Zafre. Sabía que le mete bien. Pero aquí en este drill me ha impresionado. No, creo que el tema que se ven acá, mis enemigos, ese es el tema que ya había escuchado de Zafre. Y en otras colaboraciones también ya lo había escuchado y me parece muy bueno. Y en este tema la rompe. Y nada, gente. Ya saben cómo es la vuelta. El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción para que vayan a dejarle un comentario positivo. O una crítica constructiva. Todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a estar mandando un saludo. Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel. Ya que yo de esta manera sabré quiénes fueron a apoyar. Así que nada, link en la descripción. Conmigo será hasta la próxima.